Y mucha atención, noticia de última hora. Durante más de 30 minutos, los bomberos de la ciudad de Bucaramanga tuvieron que trabajar con herramientas pesadas para rescatar a un obrero que quedó atrapado por un ascensor. El hecho se registró en un edificio de la calle 45 con carrera 33 de la ciudad de Bucaramanga. Allí, dos obreros trabajaban en el cambio de un ascensor y de repente y sin explicación, uno de los funcionarios apretó accidentalmente el freno, haciendo que el ascensor se desplomara cayendo encima del obrero. Atrapado también sus piernas. Fue necesario el uso de maquinaria pesada para poder lograr este rescate y la víctima fue llevada a una clínica de la ciudad. Según los bomberos que asistieron en su rescate, tienen fuertes heridas en sus piernas y a esta hora la situación en el lugar está controlada.